Comprar en Replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En Replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplica en restricciones. Más información en Replay.com.pe Hay que salvar a los hombres del sistema de inteligencia que realmente hacen un trabajo importante y estratégico, pero que hoy creo que están mediatizados, relativizados. Porque, por ejemplo, el documento por excelencia que debe formular un hombre de inteligencia, un analista de inteligencia, son los estudios de inteligencia. Este estudio tiene que llegar al nivel más alto y le tiene que decir al presidente, tiene que orientar al presidente, las acciones que deben tomar. La realidad demuestra que eso no están haciendo. Por ejemplo, existen 10 amenazas establecidas por el sistema de inteligencia que el Perú tiene que combatir, que además están presupuestadas por el Ministerio de Economía, pero además son fiscalizadas, o deberían serlo, por el Congreso de la República. 10 amenazas. Te voy a dar un ejemplo. Corrupción. Mira, si es que la DINI le ha hecho un estudio de inteligencia sobre corrupción al director de la DINI, este ha debido llevarle al presidente y decirle, señor, está rodeado usted de un sistema corrupto de familiares y de paisanos. Y esto es un peligro. Es más, me voy. Eso nunca va a pasar con gente del entorno de él. Así es. Entonces no está haciendo inteligencia. Y ojo, hace más de 15 días... Están haciendo protección de la corrupción. Así es. Hace más de 15... Pero hay que salvar, por pertenecer al sistema, hay que salvar a los verdaderos asesores de inteligencia, perdón, a los verdaderos operadores de inteligencia, a los analistas estratégicos que tienen años ahí. Y no sé si todavía durarán por ahí. Mira, hace 15 días ha renunciado... Claro, porque los identifican, quienes no se doblegan, quienes no se arrodillan, entonces los sacan. Hace 15 días ha renunciado un hombre estratégico en la DINI, porque no aguantó más. Es el director de contrainteligencia. Simplemente dijo, hasta aquí no más llego. Porque no puede soportar más cómo están manoseando la inteligencia. Entonces, por eso es que creo que no han copado la inteligencia, pero sí están en las cabezas y haciendo tropelía inmediato. Al comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250.000 productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplica en restricciones. Más información en replay.com.pe Más información en replay.com.pe